¿Sabías que el guepardo es considerado el animal terrestre más rápido del mundo? Alcanzando hasta los 115 kilómetros por hora. Sorpréndete aún más. Esa velocidad la alcanzan en tan solo 3 segundos, también conocido como chita. En combinación de longitud de las piernas, tamaño de los músculos y una zancada larga, tienen el tamaño óptimo para alcanzar una velocidad máxima. Los guepardos, como la mayoría de los felinos, no son animales de persecución. Su estrategia de caza consiste más en acelerar y maniobrar muy rápidamente. Son los animales más rápidos en la tierra en distancias cortas. Las hembras pueden tener hasta 5 cachorros por camada. Su presa principal es la gacela de Thompson. Su tamaño en longitud es de 2 metros y pesan 60 kilos. Posee el mayor corazón en proporción a su tamaño de todos los felinos, lo que le permite bombear la sangre con más fuerza hacia todo su cuerpo. Sus pulmones y fosas nasales son muy amplios para absorber más oxígeno. ¡Siyu-san!